¿Tú qué nos das? Cuatro nutrientes como mi vitamina C Mucha azúcar Siguiente Soy pura, sin aditivos, sin... ¿Y qué tienes? Soy transparente Yo tengo nueve nutrientes esenciales, como calcio Y tengo proteína, que los ayuda a construir músculos y a estar satisfechos toda la mañana ¡Tú ganas! El superalimento del desayuno Vamos al casting de la comida